¿Cuáles son los triunfos? Con harta, como dice el himno, con fuerza y coraje, terminaron dando vuelta el resultado. Sí, sí, como bien lo dice el himno, lo dimos vuelta con fuerza y coraje y bueno, a seguir por la misma senda nomás, a seguir en esta senda de tres puntos de victoria y empezar un nuevo año con triunfo y esperar que la gente hoy día se haya ido contenta, que nosotros sí o sí vamos a dejar todo este año. Con la segunda parte del torneo a la vuelta a la esquina, el 3 de enero, pocas vacaciones que hay para el plantel en general, para la primera vez. Bueno, sí, nosotros no vamos a tener vacaciones, no vamos a tener días libres y vamos a seguir trabajando. Yo creo que este esfuerzo que vamos a hacer de no estar con nuestra familia en la parte donde vivimos, ojalá que sea un fruto a corto plazo y ojalá que se lo den las cosas, que queremos nosotros salir adelante, queremos estar en esta posición incómoda que estamos y te requiero decirle a la gente que nosotros estamos conscientes de donde estamos, que tenemos que doblegar esfuerzo para sacar esto adelante.